¿Sí? ¿Dentro de un ratito? No. ¿Te dice algo? ¿La música no te...? ¿No? ¿Te inspiras? Claro. Ferni. Ferni. ¿De acuerdo de Ferni? Claro. Ferni, un saludo grande cuando... No, pero... Pero Ferni, con tu butifarra ya estuvieron acá. Ferni ya estuvo. Ahora sabes quién viene, ¿no? ¿Quién? ¿Manolo Cardona? Con razón que Sandra ha venido con invitados. Traje a toda la familia. Claro, pero ¿qué no? Pues para ver ese churro. Imagínate. Y ayer la entrevista de Magal es súper buena. Dijo que estaba soltero, que estuvo con una modelo brasilera durante cinco años. Que estaba dedicado al trabajo. Así que chicas ya están apuntándose que ya acá hay dos apuntadas. Así dos allá también que están. Dos allá también que están con la cámara y una red de pescar. Claro. Pero hasta Paco está con la red de pescar, por favor. Pero Paco, Paco tú. Tú dime. No entendí eso, la verdad. Tú dime. Tú eres un chico guapo. Gracias, Andrés. Que yo supongo que sabe apreciar la belleza de otro hombre. Exacto. Sin que parezca algo, pues, torcido, ¿no? Retorcido, ni ni... Ah, no, claro. La belleza no tiene género, ¿no? Tiene su pepa. Tiene su pepa. Es piedrón. Es piedrón. Claro, hay que admitirlo, me parece muy bien. Y por eso, si quieren ver más de Manolo Cardona, hoy no se pueden perder a las ocho de la noche el cartel de los sapos. Y aquí hay un avance buenísimo. ¡Dale a este! No, 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 no lo puedo creer, Martín González. ¿Tú otra vez trae que te hagas lo que te vas a retirar? Nadita la sopa viajó, ¿le bien o qué? ¿No me vas a presentar a tu amiguita? Eh, mi amor, ve, te presento. Ella es Juliana, ella es la que me ayudaba en las vueltas cuando estaba en la gente. Juli, Sofie y mi heredero. El gusto es mío. Martín, los niños deben estar despiertos. Mi amor, se durmieron hace dos horas y me han dormido de mí. Martín, Martín, ahorita no, sí, estoy cansada. ¿Todo el tiempo me estás diciendo una cosa, otra? Y los niños ya se durmieron, ¿por qué me estás sacando excusas? ¿Yo qué te he hecho? Estoy cansada, mi amor, sí. Tiene cara el gatito, ¿no? No, no, no. Oye, pero es que no, que mandada la amiga, ¿no? Mandada, es casada. Yo estaba sufriendo con la escena. Pero... ¿Una pregunta? Sí, claro, una más. Ya mandaron a Fernie, ahora viene Manu. ¿Manu? Ahora falta el chiquito, que también está... No, que chiquito, ¿cuándo traen a una chica? No, 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 tú tienes mucho todo el tiempo. ¿Perdón? Ya nos tocaba a nosotras. Olita, Michelle, Soifer, Almabella, Guavella, todas las bellas. ¿Esto es tu pareja? Michelle, ¿qué? Esa que se peleó con Jonathan Rojas. Ah, no, no. Mira, ¿sabes qué? Hay que seguir con el churro, ¿ya? Claro, hay que hablar de cosas bonitas. No sé por qué, pero me dicen que probablemente ya está llegando y tenemos imágenes de ese momento de Cardona.